Hermanos y familia de Manajordán, Dios les bendiga. Hermanos, nos envían un video tan insólito e inconcebible que si algún día escuchaste una profecía como esta, ¡haznoslo saber en los comentarios! Donde el Señor informa a todos los cristianos que ha desechado el pueblo de Israel por completo y que ahora ha acogido una nueva nación para que sea su pueblo, o sea, que ya no es Israel, el pueblo amado por Dios, como nos lo habla Isaías 43, versículo 1, sino la siguiente nación. Escuchemos. Donde el mundo, que en los últimos tiempos yo cambiaría la nación de Israel por la nación de Perú, hijo amado. Y voy a revelar, voy a revelar, hijo amado, porque yo respaldo esta obra, porque yo respaldo mi voz rimase. Hermanos, por favor, díganme en los comentarios si alguna vez han escuchado una locura como esta. Yo cambiaría la nación de Israel por la nación de Perú, hijo amado. Y lo más peor de todo es que toda esta iglesia conducida por un pastor que está enseñando esta mentira a toda la nación de Perú, a los débiles, ingenuos, que escuchan cosas como estas. Pues es tanta su convicción que ya cantan así, alabanzas que antes nombraban a Israel. Que cristiano no ha escuchado esta alabanza, pero ahora la cantan de esta manera. Al poderoso de Perú, porque es el poderoso de Perú, el poderoso de Perú. Su podio irá, nadie lo detendrá al poderoso de Perú, porque es el poderoso de Perú, el poderoso de Perú. Y os te digo, ni siquiera a Israel os interesa, pero más ustedes están gozosos, que ahora Jehová de los ejércitos, es el santo de Perú. ¿Es así, pueblo? Sí. Con Tarabase. Por eso estoy hablando, para que entiendan, hijito, que por qué hago todas estas cosas. Hermanos, déjenme les explico, esta corriente de niños espirituales que con gran seriedad practican fábulas como esta, y que cientos de cristianos aplauden y dicen amén. En realidad, hermanos de Mana Jordán, no sabemos si tú creas en este tipo de cosas, pero con lo que estamos mostrando acá, estamos muy seguros que muchos cambiarán de opinión. Todos, hermanos, llegábamos, hermanos, a un edificio grande, me detuve allí, y yo le preguntaba al Señor, le decía, Señor, y ese edificio, ¿de quién es? Hermanos, el Señor me miraba y me decía, hija, a que el edificio que tú es, desde mi siervo, Cheche Ávila, hermano, me dijo, a que el siervo ahora está en la presencia del Señor. Señor, hermanos, en aquel edificio era grande, hermanos, seguíamos caminando, y yo le dije, Señor, y en aquella casa, Señor, ¿de quién es? Le pregunté, hermanos, el Señor me respondió, hija, aquella casa que tú es, desde mi siervo, Gilberto. Hermano, ¿cuánto crees? ¡Ay, en los cielos está nuestra casa! Amados hermanos, yo le pregunté, le decía, Señor, y ¿dónde está mi casa? Hermanos, el Señor me dijo, hija, ¿ves aquella casa? Hermano, pude ver que aquella casa, hermano, solo era de un piso. Hermanos, en ese momento, comenzaba a llorar. Le decía, Señor, ¿por qué mi casa solo es de un piso? El Señor, hermano, me decía, hija, te falta, hija, prepárate más y más. Porque se está predicando y profetizando con supuestas lágrimas y lenguas extrañas un evangelio bastante emocional, que con estos gemidos, especie de llanto y lenguas, pretenden convencer a los demás que ellos son más espirituales. Y lo peor de todo es que los que creen en estas cosas tienden a atribuir estas falacias al Espíritu Santo de Dios. Y ese es un gran pecado. Ahora vamos a desmentir lo que ha dicho esta joven en cuanto a que Dios desechó al pueblo de Israel y lo reemplazó por la nación de Perú. Y esta respuesta está en Romanos 11, capítulo 1 y 2. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Escuchen bien, hermanos, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Hermanos, Israel ha sido el pueblo amado por Dios y no te lo está diciendo Manajordán. Leamos Isaías 43, versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, o Jacob, y formador tuyo, o Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Miremos el versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Te daré, pues, nombre por ti, y naciones por tu vida. Hermanos, todos sabemos que Israel ha sido desobediente, pero es el pueblo que Dios ha amado desde el principio. ¿Acaso creen ustedes que nuestro Dios puede ser vencido por el pecado de un pueblo? ¿Puede el pecado de Israel haber vencido a nuestro Dios? En ninguna manera, y esto nos lo sigue explicando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículos 12 y 13, donde nos habla con gran claridad lo que sucederá con Israel, versículo 12, y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección, la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Hermanos, presten atención a esto. Por cuanto a vosotros hablo, gentiles, honro mi ministerio. El apóstol Pablo, en toda la carta de Romanos, expone desde el versículo 1 en adelante, la gran verdad del Evangelio de Cristo, de cómo podemos ser salvos, y ser justificados, y buscar la santidad. Pero el apóstol Pablo, en el capítulo 1, describe con gran exactitud cómo viven los que rechazan a Dios, los que viven en los deleites de la carne, y de su entendimiento y razonamiento. Miremos lo que nos dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Recuerden que el apóstol Pablo estaba en el capítulo hablando específicamente de los gentiles, pero si tú vas al capítulo 2, vas a ver cómo el apóstol Pablo reprende, exhorta y expone la hipocresía de los judíos. Pues tanto los hombres gentiles como el pueblo de Israel están bajo la ira de Dios, unos porque prefieren buscar a ídolos y adorar lo perverso, y practicar cosas inmundas, y los otros sumidos en una falsa religiosidad, que se creen santos, pues sólo tenían su confianza en la circuncisión y en sus rituales, pues éstos también rechazaron el regalo tan maravilloso que el Padre Eterno envió como la salvación a todo hombre, y ese regalo es la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y es lamentable que el pueblo de Israel, el pueblo judío, en su gran mayoría rechacen al Señor. Por esto el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 3, expone las grandes faltas de los judíos. Hermanos, en pocas palabras, lo que quiso enseñar el apóstol Pablo en toda la carta de Romanos, es que tanto judíos como los gentiles necesitamos urgentemente de la salvación de Cristo. Y sabiendo esto, hablemos de la mala interpretación que muchos cristianos le están dando a Romanos capítulo 2, versículo 28, cuando el apóstol Pablo dijo, Entonces, con lo que acabó de decir el apóstol Pablo, en realidad, ¿somos judíos? O más bien, lo que quiso decir el apóstol Pablo a los judíos es que dejen de pecar y dejen de confiar en su falsa religiosidad y en su ley que ni siquiera ellos cumplían. Pues si seguían así, iban a morir irremediablemente. El apóstol Pablo jamás quiso comunicar con este versículo que el pueblo gentil son verdaderamente judíos o judíos espirituales. Esa es una muy mala interpretación de la palabra. Pablo jamás quiso decir que todo nacido de Dios era un verdadero judío. El apóstol Pablo siempre llamó a la iglesia gentil, la iglesia de los gentiles. Y eso lo puedes ver en Romanos 16, versículo 4. Hermanos, ese es el gran problema de las teologías de los hombres, teología dispensacional y teología de pacto. Y esto, al no comprenderlo muchos cristianos, como por ejemplo la joven que expuso esta profecía mentirosa y emocional, que aseguró que el pueblo de Dios ya no era Israel, sino la nación de Perú. Algo sumamente ridículo que muchos están creyendo. Y para terminar, miremos lo que nos dice Romanos capítulo 11, versículo 25 al 29. Porque no quiero, hermanos, que ignoreis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo como está escrito. Y vendrá de Sion, el libertador que apartará de Jacob la inquiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Presten atención a esto tan importante. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hermanos, Israel siempre va a ser el pueblo al cual Dios amó y será restaurado. No dejen que las mentiras de cristianos neófitos y emocionalistas los engañen. Así, mis amados hermanos, que como cristianos maduros no prestemos atención a estas fábulas interminables que a nada bueno nos llevan. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Por favor, dejen sus opiniones, comenten sobre estos temas tan importantes. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dios nos los bendiga a todos.